La naturaleza zarqueña es acidentada y acidentada. La naturaleza zarqueña es muy abrupta, poca generosa, pero quienes la habitan han sabido sacarle provecho con cultivos mediterráneos, como los olivares, las vides y otros más exóticos, en este caso el aguacate. Algarrobo tiene una extensión de 10 kilómetros cuadrados. Su altitud sobre el nivel del mar es de 86 metros. Dista de mar a la capital 38 kilómetros. El gentilicio de sus habitantes es algarrobeño. Su término es acidentado y de naturaleza rocosa, donde destaca el cerro de Mentomid. Llegamos a Algarrobo para sus exquisitas tortas probar, pero nos hemos encontrado con una manteca y su lomo que está genial. Queremos visitar este pueblo entrañable de la zarquía y haceros partícipes a la vez y serviros con vosotros a través de la televisión de guía. Ha rimado, me ha salido bien. ¡Acompáñenos! El núcleo de población se alza sobre un macizo que bordea el río que lleva su nombre, cuya vertiente ha sido aterrazada para cultivar fresas, pimiento, tomate, etc. Aprovechando, como es lógico, las aguas de este río. Aunque son confusos los orígenes de esta villa, parece ser decisiva la llegada de los romanos. Impulsan la economía propiciando una etapa pacífica y próspera que se deteriora con las invasiones germánicas y languideces durante la época visigoda, siendo los árabes de nuevo quienes aportan nuevas sabias. Los investigadores señalan que los primeros pobladores islámicos fueron los Benitumi, bereberes procedentes de Argel, que se asentaron en una sierra cercana a la actual Algarrobo, y en la que dieron su nombre, Sierra de Bentomí. Estos pobladores dominaron durante bastante tiempo estas tierras, alcanzando su dominio hasta la Sierra Tejeda, por lo que es posible que su nombre actual esté propiciado por la conquista de los reyes católicos, y lo tomara de los árboles originarios de Oriente, cuyo fruto, por su color y también por su sabor, ¿por qué no?, guarda cierto parecido con el chocolate, el Algarrobo, árbol que no suele sobrepasar los 10 metros de altura y que permanece siempre verde. Pueden vivir más de 200 años, y donde mejor se cría es en las regiones marítimas templadas. En Egipto, por ejemplo, se prepara con la pulpa de la Algarroba una especie de miel que sustituye al azúcar. Este grupo étnico levantó varios pueblos en la zona, entre ellos el núcleo del Algarrobo. Vivieron prosperamente durante mucho tiempo con la cría del gusano de seda, cultivando sus tierras, siendo esta actividad la base de su economía. Además de la confección de la seda y el cultivo de la pasta, higo y almendra, que eran muy apreciadas, también ejercían la actividad de la pesca. Aquí convivían moradíes, mozárabes y un pequeño núcleo de judíos. Mira por dónde, caminando por las calles de este entrañable pueblo, muchas calles, muchas cuajadas de macetas, esto parece un jardín. Nos encontramos con un artesano, trabaja la caña, el esparto, el hilo, la pita, en fin, no sé cuántas cosas más. Este hombre le mete mano a todo, como decimos los andaluces, quitándola de él. Le mete mano a todo. José Rivas Pendón. José, gracias por atendernos. ¿Y qué es lo que usted está haciendo ahora mismo? Pues estoy haciendo la capellada de una palgata, de rafia. Esto se llama rafia. Esto es un material que lo gastan para los tomates, que se lo pone a las matas, es verdadero. Y es muy fuerte. José, usted dice la capellada y lo entendemos, pero en la televisión habrá gente que habrá que decírselo un poquito como más claro. ¿Esa parte de la palgata, dónde va? Esto va arriba del pie, encima de... ¿En la parte alta del pie? En la parte alta, en la punta del pie. Pues ya lo entienden nuestros televidentes, porque además son muy inteligentes. ¿Cómo surge en usted esta variedad de trabajos artesanos? Sé que ya se está perdiendo. Usted es una reliquia. Usted en su pueblo tiene que estar venerado. Hombre, me han llamado algunas veces para hacer unas cosillas, pero claro, uno ha estado trabajando y ha estado en otras cosas porque ha habido que ganar para vivir. Pero cuando me ven que aprisiono a hacer una cosa, pues la he hecho. ¿Tiene usted aquí...? Yo no le he dicho a nadie, yo es que lo he visto, y al verlo, pues, lo he hecho. ¿Tiene usted...? O sea, que usted... Esta casa la he hecho también yo. ¿Esta casa? Esta casa la he hecho yo. Era vieja, aquí había una puerta, yo le he hecho las escaleras, le he hecho todo esto. O sea, no se va a enterar nadie, para usted y para mí. Usted es una persona que ve a lo mejor a un médico de hacer una operación de apendicitis, y usted dice, eso lo hago yo y lo hace. Pues cualquier adave, cualquier adave, a lo mejor. O sea, estos materiales, muchos de ellos, como la caña, está todavía a mano, pero otros los compra usted. Bueno, compro el esparto. El esparto esto no, la rafia esta no. Pero el esparto, sí. El esparto, he comprado yo esparto, y la suela de la pergata, esta suela. Esas que son de... Llamamos de camiones, vamos, para entendernos. Son de goma, pero suela de camiones, decimos. Sí, esto lo compraba yo en Vélez. Por lo finitas que son más bien de bicicleta. Más que de camiones de bicicleta, por lo finitas que son las suelas. No, las bicicletas venían más estrechas. Y entonces, pues, había uno en Vélez, que ya no está en Vélez, Málaga. Y como ya el hombre estaba viejo, pues un día fui y le compré un lote, y tengo una pila de agua, porque este se tiene que morir pronto. A lo mejor me muero yo antes, pero... Y tengo una pila suela de esta. Esta plantilla se la he puesto yo. Vamos a comentar algo a usted. Nada de esto tire. Si usted alguna vez quiera algo de esto, como nos conoce, usted nos avisa, venimos con el coche y nos llevamos todos. Le ha invitado, no sé, el pueblo, los pueblos tienen sus fiestas muy particulares. Aquí, no sé, en Alfarnate, por ejemplo, la fiesta de la cereza, en otro, Trayalón, Galnís, pero aquí habrá otras fiestas particulares. ¿Le han invitado alguna vez al ayuntamiento a crear una exposición con motivo de esta fiesta? ¿Una exposición de qué? ¿De todas estas cosas? Sí, una vez me llamaron ahí a Ceregumí, y hice, llevé una de esos, unos muchachos, se pusieron a... Yo le hacía cuerda de esta de esparto, y explicándole, pero fue, claro, un rato nada más. ¿Ya no hay que ir a estas cosas? No, a lo mejor hay algunos, pero no por aquí, no, me parece que no... Ahora mismo no callo yo. Se está perdiendo, o sea, para usted y para mí, y para nuestros televidentes, se está perdiendo por lo importante que esto es, y la historia que esto tiene. Sí, lo que pasa es que no es pagado. El comercio era muy activo, tanto en sus productos agrícolas como en pesqueros, pero su proximidad a la costa, como en industriales, tales como en la lavadonería, herrería, tiendas y albacerías, tenían gran actividad a los vecinos de otros enclaves o contornos más cercanos. En 1487, al rendirse Belén Málaga a las tropas cristianas, siguieron el ejemplo de otras villas, entre ellas, Algarrobo, convirtiéndose en vasallo de la corona de Castilla. A partir de ese momento, se le llamó Mudejares. El pueblo culmina en una esplanada en la cumbre de una colina, llamada del ejido, en la que está enclavada la ermita de San Sebastián, patrón del pueblo, reconstruida en 1976. Escoque exacta de la anterior, que databa del siglo XVII y cubo de ser demolida por su amenaza de inminente derrumbamiento. Desde esta terraza se domina un bello paisaje, cuyo fondo es el mar. Siendo una localidad de paisajes costeros, su núcleo urbano se encuentra en el interior, a tres kilómetros de su playa, motivo por el cual, como otros muchos pueblos costeros, ha volcado su actividad en el turismo de costa, evidenciado en su espléndide numerosas urbanizaciones en esta zona marítima. Lo que son las cosas de la vida. Cuánta confianza nos tomamos en estos pueblos, porque la verdad es que somos recibidos con los brazos abiertos las puertas de sus casas. En este caso, nos hemos encontrado con una vecina que igual es de aquí y está haciendo brillo. Me parece que es ama de casa, pero ya lo hemos dicho muchas veces, ¿qué artista encontramos en las amas de casa? Además de llevar sus labores de una casa que se las trae, pues nos encontramos como es el caso de esta vecina de Algarrobo, Mercedes García Ferrero. Mercedes, ¿qué está haciendo? Nuestro servidente se va a dar cuenta, pero más que nada ahora mismo que trae entre manos y nunca me hemos dicho. Entre manos que tengo un pañuelo de bolillo, haciendo un pañuelo de bolillo y dice usted que la hemos recibido con las casas abiertas y lo recibió en la puerta de la casa. No, pero la verdad es que la puerta está abierta de par en par. La puerta está abierta, pero nosotros estamos en la calle. Mercedes, ¿cómo es posible? Yo, hay algo que le voy a preguntar porque si no, no me quedo contento. ¿Cómo es posible que maneje usted tantos bolillos? ¿Cuántos bolillos tiene? Lo que estoy haciendo ahora tiene ahora mismo 120 bolillos y manearlo, pues no se manejan todos de una vez sino poquito a poco. Mercedes, ¿los bolillos son por pares? 120 palillos. ¿Palillos? Palillos. Serían 60 pares. 70 pares, eso. Tiene usted hecho infinidades de cosas, pero dentro de eso hay algo que le gusta más o que es, por contrario, también más difícil. No, el palillo es todo todo igual. ¿Todo lo que usted ha sacado? Cada uno tiene su, pero luego, su estilo, su diferencia, pero luego todo igual. Mira, yo tengo una niña, ella no ha hecho ningún cabolillo, pero bueno, una vez dice, mamá, pero si usted no tiene nada que hacer, si eso es huerta, cruce y huerta. Y se puso y es verdad que lo hacía así. Más eso es cruce, huerta, cruce y huerta. Y lo saco haciendo. Pero Mercedes, yo estoy viendo esto aquí, que lo tengo a unos centímetros y estos dibujos, estos colores. Tiene que tener, como le digo, de ir llevando el compag, el palillo para su sitio y haciéndolo a su sitio. Pero no es buena más. Las amas de casa yo creo que tenéis una ventaja, de esto no se va a enterar nadie, que es que hacéis caje de bolillo con esto y llevando la casa para adelante. Y más ahora, Mercedes, que está la cosa regular nomás. Sí, así es. Así es. Llevamos las casas y llevamos el bolillo, pero vaya, el bolillo nos sirve de relaj, de entretenimiento. ¿Es bueno esto para la mente y las manos? También, también. Molesto no. No, no, molesto no, que sí es bueno esto para las manos y para la mente. Claro, claro. Claro, tiene la mente distraída y las manos también tiene agilidad. Mercedes, hay algo que no tiene nada que ver con los bolillos, pero le pregunto una cosa que no se entere nadie. ¿Tenéis algún plato aquí especial de cocina para comer? Pues sí, hay muchos. Aquí hacen un chivo estupendo. Chivo alajillo lo hacen aquí en unos bares y abajo. Estupendo, sí. Ajá. Ya por último, yo a lo mejor no lo sé, ¿usted cuando nació aquí? Sí. ¿Es nativa de Algarrobo? Algarrobo, sí. Sí, sí. Algarrobo. ¿Y qué me dice usted de esas tortas tan famosas que tenéis? También, también. También unas tortas, las tortas de Algarrobo tienen fama. Sí, es verdad. Pues, queridos televidentes, el sol nos está apretando. No queremos abusar de Mercedes porque ya a ella le está dando. En este pueblo aún se conservan algunas hornacinas, antigua tradición, donde se suelen venerar imágenes según el sentir de cada cual. También podremos admirar restos de su antiguo plazado como la necrópolis fenicia de Trayamar. En el folclore de esta villa cabe destacar los verdiales. Hoy se bailan en las fiestas cortijeras después del pisado de la uva y en lagares familiares. En el apartado de su gastronomía destaca el chivo en salsa, los roscos de aceite y sobre todo sus famosas y muy apreciadas tortas. Tanto es así que este dulce tomó hace años el nombre del pueblo, torta de Algarrobo. Continuamos, continuamos en esta villa azárquica tan entrañable y mira por dónde vamos a hablar con quien tiene mucho que ver con la producción de estas tortas, las tortas de Algarrobo, las más famosas en el mundo entero. No sé si hay otros mundos también. Carmen, gracias, Carmen Lupiáñez por recibirnos y ¿quién crea este pastel, este dulce, estas tortas que son tan famosas y desde cuándo surgen? Pues mira, no se sabe. Esto es antiguo, antiguo, antiguo. Yo las conozco de mis padres, mi abuelo, mis bisabuelos de toda la vida aquí en Algarrobo se ha conocido la torta. Hay muchas tortas, pero la auténtica torta hay que buscarla. Hay que venir a esquina para hacer propaganda. Es que esto se hace como siempre se ha hecho, como la antigua, antigua. Y que, bueno, no iba a preguntar ¿y qué es lo que lleva? ¿No le importa? Pues mira, la base primordial es hacerla bien hecha. La harina, la azúcar, el aceite de oliva puro, tiene que ser aceite de oliva puro, la canela, la matalauva, y ya está. No tiene otro, no tiene otro ingrediente. Y a mí me han dicho... Hay que hacerla bien hecha. Claro. Y a mí me han dicho que ahí no se va a enterar nadie, un pajarito, que hay que hacerla con mucho amor. De vez en cuando decirle qué rica está mi alma. Mira, eso es primordial. Eso es lo esencial. porque la hace mi hijo, que es el que tiene la empresa, y si viera ahí cómo tiene aquello, eso da gusto de entrar allí con todo tan limpio y allí no hay ni un... Vamos, es que lo hace... No es porque sea mi hijo, es que lo hace... Es un perfeccionista. Casi, Carmen. Bastante. Parece que es como si fuese el quirófano de un hospital. Pues mira, cuando queráis os pasáis por allí y veréis lo que tiene allí. Es que es verdad. Carmen, usted, aparte de esto, ¿usted no es... o no es poeta, o le gusta la poesía? Yo soy muy romántica. Hombre, hombre... No se le nota tan solo en la mirada y en las tortas. También se le nota en la expresión. Estoy diciendo la verdad. Pero, hombre, de romántica soy una harta. ¿Nació usted en este pueblo tan entrañado? Soy de aquí de Algarrobo, mis raíces y aquí lo tengo todo. ¿Cómo se portan, digamos, más que los que venimos a visitaros, cómo se portan los nativos con este manjar exquisito? Muy bien. La gente compra muchas tortas y regala muchas tortas. a todas partes. Acabamos en esta gratísima entrevista gastronómica sobre todo con algo que queremos saber. Vemos que hay unas tortas en un empaquetado diferente a otras tortas. ¿Son distintas? Son las mismas. Son las mismas. Solo que aquí van dos y esta es de una. De una en una y aquí van de dos en dos. Esta se hace así porque la gente cree que es más rústica, más antigua porque antiguamente se ponían de dos en dos. Pero la calidad es la misma. La calidad es la misma. Entonces, solamente le puedo decir que todo lo mismo solo el embortorio. Familia, yo sé que Carmen nos va a agradecer, pero nosotros desinteresadamente os comentamos y os queremos informar que venir a Algarrobo y no llevarse un puñado de estas tortas exquisitas es venir para nada. La ermita La ermita de las Angustias está ubicada a la salida del Algarrobo Norte. A pesar de no ser una joya arquitectónica en el municipio, es muy querida y todas las novias del pueblo van a llevar su rama de flores allí. Otro acontecimiento que figura en los anales de la historia del municipio es el importante seísmo que tuvo lugar el día 25 de diciembre de 1884 que se conoció con el nombre de Terremoto de Andalucía. Produjo en Algarrobo graves daños materiales. Enrique Ramos Ramos nacido en este pueblo en 1890 vivió en exiliado en Alemania hasta 1958. Fue un político destacado en la Segunda República 1931 1939 desempeñó diversos ministerios. La arquitectura con reminiscencias árabes de esta villa la podemos contemplar en muchas de sus calles. Todos estos elementos en su sentido más poético expresan expresa la curiosidad interrumpidas a veces o la dificultad de una vida cotidiana que en lo que se refiere a sus orígenes moriscos están perfectamente reconocidos por la historia. como podemos contemplar el primer plano surge con la portada de un libro que ya hablaremos de él. no lo sabíamos que Ángeles lo tenía pero sí sabemos que hace cosas muy bonitas y de ella vamos a empezar hablando porque del libro tenemos tiempo. Gracias por recibirnos y no sé todas estas cosas que usted hace a pesar de ser ama de casa ¿tiene tiempo? hay que sacarlo y hay que tener una milla de energía para saber no quedarse una en la última porque antes era la cabón porque he tenido seis hijos ¿cuántos? seis hijos ¿no lo parece? bueno hablándole bien he parido cuatro y he criado seis porque mi marido era viudo y yo me casé con él ajá estamos estamos y muy bien estamos esta calle estoy viendo enfrente que hay un Cristo el famoso Cristo malagueño del cautivo esta calle ¿cómo se llama? donde usted vive la infante número tres tengo yo la casa mía ¿aquí nació usted? no yo nací pues en otra casa ¿pero en Algarrobo? en Algarrobo sí porque antes no se iba ni al hospital siquiera a parir cuando la gente paría se paría en Algarrobo mismitico yo he oído no lo he visto que había incluso una silla preparada donde se sentaba la mujer y por delante estaba totalmente descubierta y la comadrona en este caso la partera del pueblo achucha 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 bueno eso era un poquito antes de lo mío cuando ya lo mío ya era en la cama y a su chaza ha dicho y punto ¿cómo le surge? ¿es afición? ¿es rodeado de familia? estas cosas que asusté ¿cómo? me gusta y no me gusta de desperdiciar de desperdiciar el tiempo cuando tengo un ratillo libre o lo tengo y ahora ya al hacer un poquito más más yo pues ya estoy sola porque ya mis hijos cada uno están acomodados y entonces pues tengo más tiempo es curioso y siempre en la casa hay cosas que hacer para las amas de casa el tiempo se tiene porque se saca se sacrifica se busca se intenta y hace usted cosas muy bonitas que igual incluso regala que no vende si muchas de las cosas regalo porque yo veo que a algunas de las personas les gusta cualquier cosa y yo pillo y se las hago es que dice algunas personas cuando vean estas cosas pues ángeles que venderán todo esto no no vendo nada nada nadie puede decir que le he vendido cualquier cosa nada ahora que como la gente no somos tontas por lo mejor yo no se lo pero después me lo recompensa por otra parte no todas pero algunas pero en fin que yo no lo hago porque por recibir yo lo hago porque mi condición es de esa manera y ya está porque le gusta normalmente el tiempo en cualquier momento o no se por la tarde por la tarde voy al colegio también al colegio si y eso claro es que yo antes no sabía no sabía mucho porque si no tuve tiempo en la escuela con 7 años ya estaba una con 11 años ya ganando un jornal si aquí en el garrobo en el garrobo no había y aunque no así en el año 30 ya dice usted la edad yo creía en el año 30 la hambre nos comía pues yo le echaba muchísimos menos años gracias a a su forma de ser y de estar y de conservarse entonces en aquel tiempo cuando usted ya se dedica a las labores agrícolas del campo que es lo que hacía recuerda cuánto ganaba antes hacía pero muy poquitas cosas porque la juventud es juventud entonces no nos pensamos en decir voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro pero que vamos los deberes de la casa y las cosas eso siempre siempre sabía yo hacerlo y lo he hecho lo que es lo que han sido esto es mucho más cómodo que aquello que usted hacía antiguamente ¿verdad? claro porque antes era el encustrado que se llamaba se hacían sujetador de encustrado para estar preparada por dentro en fin eran distintas cosas pero que hacían muchas cosas menos eso me he enseñado yo ya más después vamos a ver que ya estamos terminando este libro que hemos tomado en el inicio lo cerramos con él ¿y de qué se trata? pues se trata que antes por desgracia no había cumpleaños o al menos en mi cosa no había cumpleaños y cuando tenía 77 años pues entonces acordé con una de las hijas mías pues le digo nunca celebro el cumpleaños dije mamá pues celébralo le digo pero si no tengo casa porque la casa es pequeña para la cantidad de familia que yo tengo ¿estamos? pero sí que gracias a Dios diremos de esa manera mis hijos están todos bien y entonces tiene una casa de campo muy linda entonces se lo comenté y se lo di y él me dice mamá mi casa está abierta para cuando tú quieras venir entonces nos juntamos cincuenta y tantos ¿cuántos? cincuenta y tantos ¿qué es barba? tres familias nietos bisnietos las mujeres de los nietos las nueras en fin todo y también algunos amigos que yo los aprecio que también ¿y qué sin ya como usted ha dicho la fecha de nacimiento no le importa decir en qué año se celebró esto? el cumpleaños en el 77 no en el 77 tenía yo 77 años exactamente que es distinto sí pero ya no me acuerdo hace pues hace nada y menos dos años más o menos no, ahora tres no, siete 77, 78, 79 y 80 por tres años tres años tres años hace pues nada está usted fenomenal con mucha energía hace usted cosas muy bonitas y ese libro entrañable guarda usted porque sé que usted es una persona que aprecia mucho las cosas porque en ello está encerrada buena parte de su familia está hecho de una nieta que también fotógrafa a pesar que trabaja también en una empresa y además de eso también fotógrafa entonces ella me sacó unos poquitos de la foto en el día que estábamos allí en el en el bueno en el acontecimiento ese también y después ya me saca otro más de boda de nieto y de nieta y esas cosas y el libro y yo como tanta ilusión me ha hecho por eso hacía preguntar a vosotros si vosotros lo veías bien que yo lo sacara pues muchas gracias familia Algarrobo oye a la montaña y mira al mar se trata de una de las villas más hermosas de la azarquía y su núcleo urbano presenta las características y el trazado viario de una población de origen islámica por eso por eso su calle nos sorprende al ver cómo están urbanizadas muchas de ellas además con floridas y bellas macetas su iglesia parroquial de Santa Ana data del siglo XVII es de planta de cruz latina y consta de tres naves y armadura hay dos camarines abiertos de crucero con yesería de estilo rococó en ella se venera una imagen de la inmaculada en madera de la escuela granadina del siglo XVIII y otra de Jesús Nazareno deberíamos buscar tiempo libre para romper para romper con la rutina con la rutina diaria y relajar la mente visitando estos pueblos situados en parajes naturales poseedores de encantos naturales que son enriquecidos por sus costumbres artesanía y su variada y rica gastronomía Algarrobo Algarrobo cuenta con todas las características que los pueblos andaluces de montaña tienen y aun en tiempo que pasa y cambia alguna de sus costumbres hay otras muchas que por suerte para ellos y para nosotros prevalecen como es la forma o el estilo en cuanto al trato y cuidado de la mejor uva del mundo la moscatel una de las riquezas que atesora esta entrañable comarca la azarquía de donde salen las mejores pasas y sus exquisitos vinos que cada cual prepara alguno incluso a nivel familiar que hemos degustado en este entrañable pueblo encravado precisamente en esta célebre y embriagadora ruta llegamos a una pequeña bodega es familia es para ellos pero queridos televidentes nos encanta por eso precisamente porque es familia porque es para ellos porque el producto lo usan ellos no se vende pero lo hacen con tanto amor damos fe de ellos porque lo he probado un vino único de aquí de este trocito de tierra vamos a hablar con quien lo prepara con quien lo mima con quien lo cuida con nuestro amigo Manuel Manuel gracias ante todo por ese vino tan exquisito como como no se como se usted viene de familia como usted viene de mi suegro y eso de mi suegro y yo piso porque mi suegro pisaba antes y yo piso se habla usted de pisar a la antigua en lo alto de la uva antes no pisaba pero ya lo muelen con unas máquinas lo meten en unas prensas y luego salen los grados que quiere uno a 18 y medio luego se echa los barriles sermienta y ya Manuel es verdad lo que hemos escuchado por ahí que hay el célebre vino malaga o malagueño el moscatel es verdad que es único en la azarquía como unas cabras que acabamos de ver que es una alegría y este vino es por el nombre de la uva que ustedes cuidáis o viene de otro sitio no, no uva moscatel que cuidamos nosotros que criamos nosotros la viña y cogemos la uva y la pisamos nosotros tengo entendido que esta uva es única en el mundo exacto la moscatel la meón que hay de dulce y da un duque estupendo y una cosa la que más grado tiene la que más grado tiene exacto y eso no lleva nada el vino no lleva nada eso es nada más que pisarlo se echa los barriles y a los cuarenta y tantos días se trasiega y ya está si no se tiene un tiempo determinado o cuanto más tiempo mejor estar el vino mientras más tiempo está mucho más bueno nos referimos a cuanto más años a años claro eso es posible si claro tiene usted idea en un momento determinado que haya usted probado un vino de no sé cuántos años parece mistela igual que la coña si exactamente igual para que parezca eso ¿cuántos años tiene que tener? cuatro o cinco años mínimo ¿con eso es suficiente? ¿sí? que es bárbaro el color es un color también muy especial el color ¿usted quiere verlo? sí pero ¿es como el que hemos probado o es diferente? es lo mismo lo mismo que el que hemos probado lo mismo que hemos probado pues dentro de un ratito lo vamos a mostrar a nuestros televidentes no sé el vino la temperatura donde está los barriles la madera todo eso influye claro claro eso influye mucho la frescura es lo principal para los barriles y para el vino sí sí la temperatura es que están abiertas claro claro si hay calor no es bueno para los barriles ajá ajá hay gente que de estos pues son etnólogos entendidos en la materia vosotros por ejemplo Manuel para nuestros televidentes usted usted hace el vino de la uva mocaté y otro vecino en otro lugar aquí en Algarrobo en Ruta del Vino puede hacerlo también con la uva mocaté y puede ser diferente claro que puede ser diferente según los grados que le dé ¿sabe usted? ¿y eso? está la uva más verde más madura es que la uva se corta cuando está madura y se seca y cuando ya se seca que se hace como pasa eso tiene mucho más grado y es mucho menos ¿también habrá personas que digamos que haga eso porque le guste dentro del vino de Moscaté un sabor determinado? claro si lo dé a usted con menos grado pues tiene menos tiene menos arco al dejarlo con más grado pues tiene más arco ¿varía en este caso el sabor o el alimento? varía el sabor que está menos dulce al tener menos grado está menos dulce está más seco que más grado el alimento pues pues nos parece fenomenal que quede aún como usted Emanuel en el vino y como nuestro amigo José Riva en la artesanía que ha quedado todavía en estos pueblos esto el cuidado y esta producción tan íntima tan especial tan familiar sin adulteramiento ninguno y la verdad es que felicitamos a este pueblo por tener agentes como vosotros pues nada pues muchas gracias y todo por todo y nada ahora vamos a probar este nuevo vinillo que usted dice en nuestro paseo por el pueblo nos encontramos con estos vecinos conversando la sombra de este frondoso árbol que nos vemos en el próximo Bueno, pues y tras mucho caminar a una granja de cabras llegamos. No, con las cabras no vamos a hablar, como tú comprenderás. Tampoco con su amo, pero alguien nos va a informar y de eso tratamos. O sea, gracias una vez más. Me ha salido abordado el tema en la presentación, ¿le ha gustado? Sí, gracias. José, no sé, estoy viendo algo que no hemos visto en ningún pueblo aún de la azarquía. Es un rebaño de cabras, pero un rebaño de cabras muy especial. Sus montajes, las cabras, creo que lo que es el ganado en sí, las cabras, ¿tienen mucha importancia? ¿Son únicas o me parece a mí? No, son únicas, vaya, hay más destacantes de estas razas. Esta es la raza malagueña que se cría aquí y es la que los veterinarios están pretendiendo de que se quede la auténtica cabra malagueña para hacer varias, ¿cómo diría yo? Varios derivados de su raza, pero la misma. La misma. Pero José, para que nos entiendan nuestros televidentes, digamos que esto es, a nivel de cabra, como si fuese... Esto es una granja, una granja, una plantación. Sí, pero me refiero, para que nos entiendan nuestros televidentes, si lo extrapolamos al vino Málaga, ¿es tan especial y tan especial como el agua Mocaté, ¿este tipo de cabra? Sí, sí, claro, o más, o más. O más, única en el... La cabra, la cabra, sí, la cabra malagueña es la única. No hay. No hay, en la cabra malagueña, luego está la murciana también, pero la cabra malagueña es especial. Digamos que esto es la dominación de origen. Usted aquí no verá una cabra negra, ni verá una cabra florida, ni nada de eso. Aquí lo que... Es pelar el mismo. Es pelar el mismo, esto es clasificar. Exactamente, ahí voy. Que quien entiende de esto, ha dado su veredicto y está escrito de que es así. Y lleva su vacuna, sus chapas puestas con su número, se muere una, hay que darla de baja en el resto, hay que darla de baja y... y poner otra en su puesto. José, el ordeño automático, como hay donde está la central lechera de las vacas lecheras, ¿aquí es lo mismo? Sí, sí, ya donde hay de... ya la mano es muy poca cosa, ya es muy poca cosa. Aquí en Algarrobo hay más cabra que antes y parece que no hay cabra. Y antiguamente, antiguamente cualquiera tenía 50, otro tenía 60 y tenía un campillo y con eso iba... Pero ya hoy no. Hoy ya el que menos tiene que tener de 200 o 300 para arriba. Por nada familia, hasta aquí llegamos, estamos en uno de los muchos montes que circunvalan y arropan a este entrañable pueblo, muy famoso, entre otras cosas, por esas tortas que lleva su nombre, las tortas del Algarrobo. José amablemente nos ha atendido y ya sabéis un poquito más los que casi acabáis de nacer. Antes de finalizar nuestro documental, como es de costumbre ya, con un poema, queremos dejar constancia una vez más de la amabilidad de los vecinos de estos pueblos. Algarrobo. Tienes un parque extraordinario, también un trozo de mar y calles como un rosario que nos invita a pasear. Laberinto de variadas flores, muchas calles empinadas con profusión de alores, hermosura sin igual. La estrecha calle Santa Rita, con sus escalones, genial, a subirla nos invita, tras mucho caminar. El florido balcón de la calle El Pilar, nos llega al corazón y hasta nos hace soñar. De su monumento a la papa, donde iniciamos el documental, su figura arrogante destaca, parece, parece que se va a echar a andar. Eres santuario de las tortas con exquisitos sabores, y de los helechos que brotan, cuidados con mil amores. Marinera, marinera y serrana, azarqueña y natural, el sol sobre ti derrama, sentimiento y humanidad. Marinera, marinera y serrana, azarqueña y natural, el sol sobre ti.